¡Suscríbete! 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 Sigo sin tu mirada, Sofia ¡Eh! 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 ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía ¿Cómo te mira? ¿Cómo te mira? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desmaneció, desapareció Ya no te creo